Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 5, nos dice la Biblia que Pablo pasaba confirmando las iglesias. Donde habían predicado y se habían levantado congregaciones, ellos volvían confirmando las iglesias. ¿Qué significa confirmar las iglesias? Demostrarles con el poder del Espíritu Santo que lo que les hemos enseñado es la verdad. Que el Evangelio funciona, que no solamente Jesucristo salva, sino que sana y hace milagro. Y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.